¿Cuándo terminará esto? Por eso estamos comunicados vía Skype con Alejandro Schuchman, que es psicólogo. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Cómo llevamos el encierro? A ver, contámonos. Bastante mejor de lo que pensaba, les diría. A ver, los primeros días era raro, y lo que me ha pasado en estos últimos siete días es que ya internalicé que esto es lo que nos toca vivir, esto es lo que tenemos que transitar. Y me dejé de pelear con la situación. Los primeros días era como raro, era todo novedoso, no entendíamos muy bien, era como estar en medio de una pesadilla. Y hoy, bueno, nada, tratando de armar rutinas, yo sigo trabajando, por supuesto, a través del Skype, estoy viendo una serie maravillosa, se la recomiendo, Anne with an E. ¿Cuál? Una fantástica serie. Anne with an E. Ana, Anne con una E. Ah, sí, mirá, vos sabés, perdóname, hago un autorreferente. ¿Vos la viste también? Sí, empecé. Yo empecé a verla, vi tres capítulos, después no tuve más tiempo, pero en mi casa, un día cuando llegué, me fui a las dos de la tarde, y cuando volví a las doce de la noche todavía estaban viendo, porque son tres, cuatro temporadas, no sé cuánto es. Tres, creo. Es muy interesante. Tres temporadas y es frescura en estos tiempos tan complicados. Sí, de una chica que se llama Anne, pero con E. Ella pide que le digan Anne, ¿no es cierto? Anne, en todo caso. Con una sola. Con todo lo que le pasa, una chica huérfala, bueno, una historia muy, muy linda. Sí. Son días muy complicados, tenemos que resetearnos, nos han corrido todas las referencias que teníamos antes de esta pandemia, tenemos que vivir en la más absoluta incertidumbre, porque esta cuarentena que tenemos hoy, esta es el 13 de abril, en principio, y después puede ser que se extienda, iremos viendo. Lo que tenemos que tener claro para que la cabeza no se desordene demasiado y no entrar en estado de pánico, es que, por un lado, esto va a pasar, por otro lado, como país, y esto a mí me da muchísima tranquilidad en lo personal, estamos haciendo las cosas realmente bien, tomando todos los recaudos que tenemos que tomar, y esto nos tiene que dar muchísimo alivio. Y va a ser una montaña rusa de emociones, nuestra cabeza va a empezar en un lugar en el día, vamos a pasar por un montón de estados, de la bronca, el aburrimiento, el miedo, el optimismo, pero tenemos que gestionar las emociones, tenemos que identificarlas, y tenemos que, sobre todo, ser muy empáticos y muy pacientes con aquellas personas con las que estamos compartiendo el aislamiento, con las familias. Este es un enorme desafío, es todo un experimento, la vida misma, ojalá fuera una película de ciencia ficción, pero lo estamos viendo. Entonces, tenemos que ser muy empáticos, lo que vos decías, yo salí una sola vez, en estos 10 días, al supermercado, y era una experiencia, estaba como los nines, ayer saqué la basura, y era raro estar con los pies en la vereda, después de tantos días. Entonces, tenemos que ser muy, muy pacientes y muy empáticos. Hay unos vecinos míos, una mamá con una nena chiquitita, que la primera semana, hasta las 3, 4 de la mañana, la nena lloraba y la mamá le gritaba, basta, no te aguanto más. Y ahora ya las vi jugando juntas, a la noche, por la ventana, por el balcón, han logrado calmar todo esto, que es una revolución interna. Exacto, Alejandro. Pero tenemos que tener la tranquilidad. ¿Sabés qué te iba a preguntar? A ver, en esto que vos contás de la mamá y la nena, también pasan las familias, ¿no? Los esposos, con los hijos, los chicos, o las chicas en este caso, que, claro, se sienten encerrados, tienen que hacer la tarea, tal vez no tienen un patiecito, tienen solamente un balcón y chiquito, y otros ni siquiera eso. Pero, por ejemplo, a vos, ¿qué te dicen? No sé si vos seguís atendiendo, teniendo pacientes a través de Skype o a través de... Sí, claro. A ver, ¿cuál es el común de lo que te cuentan ellos? Sin entrar demasiado en detalle, pero digamos, lo que les pasa. A ver, la ansiedad, por un lado, ¿sí? Cómo manejar la angustia. Una cuestión clave es evitar la sobreinformación, porque obviamente, todos los canales, están 24 por 7 informando del coronavirus, hay un montón de cuestiones que tenemos que saber, pues tenemos que saber qué medidas tenemos que tomar, pero no nos hace bien, y a mí en lo personal me ha pasado, a veces de enchufarme, estar una hora mirando noticias, y dije, basta, ahora miro lo que necesito ver para estar al día, pero la sobreinformación, angustia, y angustia mucho. La pandemia no la podemos gestionar, más que tomando los recaudos y cumpliendo las indicaciones que nos dan las autoridades de salud. Lo que sí podemos y debemos gestionar es la psicosis, entre comillas, que se genera, ¿sí? con todas estas cosas de los muertos acá, los muertos allá. Digo, tenemos que pensar que por gripe, por gripe común, muere más gente en el año que lo que ha muerto por el coronavirus. Obviamente esta es la primera pandemia en tiempos de WhatsApp, en tiempos de redes sociales, y esto genera un minuto a minuto. Y la gente más genera la angustia es por eso, la paranoia, la sensación de que el virus puede estar en cualquier lado, que el otro es peligroso. Una paciente me contaba que fue al supermercado, iba viendo, este tiene cara de enfermo, lo vio muy flaco, pero esta mujer tosió una vez y la pasó horrible, pobre. Totalmente. Llegó a la casa con un ataque de pánico, más o menos. Entonces, ahí es donde tenemos que achicar el pánico, como decía. Te agrego esto solo y te dejo también. Sí, sí, no, tranqui, tranqui. No, pero hay un meme que está dando vueltas en la calle, que, perdón que lo vaya a decir, no lo voy a decir tal cual, está escrito, pero antes, cuando uno estornudaba, te decían salud. Y ahora cuando uno estornuda, te dice, u, la puta madre. ¿No es cierto? Claro. Estamos en esa locura, ¿no? Ahora se viene el frío, los cambios de clima, los alérgicos, por ejemplo, están a la flor de piel de estornudar o de toser por la alergia. Yo soy alérgico, por ejemplo, también, y asmático, pero soy alérgico fundamentalmente y, viste, no me ha pasado, pero en cualquier momento empiezo a los tornudos porque empiezo a estornudar como todos los años. Claro. Entonces, te da cosa ya contenerte hasta en ese caso. Tal cual, tal cual. No, 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 sí. Lo que le quería preguntar a Alejandro es porque, bueno, en las últimas horas obviamente que hemos visto que han ocurrido más femicidios que nunca. en los primeros 10 días de cuarentena han ocurrido 13 femicidios y quería preguntarte, ¿cómo se maneja esta mente, la mente del psicópata, del agresivo, del violento y de la gente que tiene que convivir con ellos? Porque, obviamente, que esto profundiza la vulnerabilidad, ¿no?, de cada persona. Pero digo, ¿qué es para el agresivo, para el violento, estar encerrado? ¿Qué se despierta en él para que, no?, haya más femicidios y haya más... En cuarentena. En cuarentena, en cuarentena, claro. Y a ver, vos tenés que pensar, Tami, que a cualquiera de nosotros se nos potencian, el que es un poquito irritable va a estar mucho más irritable en estos días, el que es un poquito ansioso va a estar mucho más ansioso, el que está un poquito triste seguramente la tristeza se le profundice, el psicópata, el golpeador y demás. La situación de encierro potencia los rasgos preexistentes. Entonces, una cuestión que a mí me preocupa y mucho, me preocupa y mucho, es que, además del coronavirus, siguen pasando un montón de otras cosas que pasaban antes. Entonces, que todas las energías y todos los canales de comunicación y demás estén enfocados solamente en el coronavirus, se nos pueden pasar cosas importantes por delante. Entonces, atención, porque hay un montón de gente que se siguen muriendo de otras cosas que no tienen que ver con el coronavirus, hay mujeres y habiendo femicidios y tenemos que estar alertas con la visión periférica activada porque hay otras cosas que van a seguir pasando durante la pandemia y agudizadas como esto que vos bien preguntas. Alejandro, vos al comienzo hablabas del tema de esto de manejar, yo creo que esto va a ser como un ejercicio de tolerancia a nivel, a la enésima potencia, ¿no? Porque yo leía una frase de Albert Camus que el otro día me la pasaron y dice lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos sino que desnuda a las almas y ese espectáculo suele ser horroroso, esto lo dijo en su libro Albert Camus. Entonces, yo lo que me encontré y seguramente hay gente que me ve a mí también, o sea, no es que yo soy, digamos, la perfecta, pero veo cosas en las personas, en amigos, en compañeros, en familiares, en vecinos, como cosas como digo, ay, no puedo creer que se le despierte este monstruo, como también lo deben ver en mí. Digo, ¿cómo lo manejamos a eso? Pues yo veo ahora en Javier, bueno, tenemos un buen trato, pero tal vez lo vea con una reacción y digo, ¿qué le pasa? Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Absolutamente, sí, sí, y me encantó la frase de Camus, la voy a postear en mis redes, pues me parece hermosa, a ver, estas situaciones extremas pueden sacar lo mejor de cada uno y lo peor, puede sacar las cuestiones más nobles, yo la otra vez mandé al grupo de WhatsApp a algunos de mis vecinos, alguno sabe dónde puede conseguir lavandina y llegué y tenía una botellita de lavandina en la puerta y me había dejado uno de los vecinos. Saca lo más noble y saca lo más terrible, justamente porque estamos con las emociones al límite. Entonces, tenemos que tener mucho autocontrol, mucho registro del otro, la vacuna contra la pandemia es la solidaridad, la empatía y la responsabilidad social, cuidándome, cuida a todos los demás y tenemos que estar muy empáticos y registrar, a ver, si estoy pasado, yo sugiero que en todas las casas haya un rinconcito, aunque sea muy pequeño, para descargar con almohadones y algún punchimbol, los punchimbol son esos tempies, que son unas bolsitas de aire, de arena. Yo en el lavadero, ¡ah! En el lavadero, se iba a gritar. Absolutamente, pero, a ver, y está buenísimo, si está buenísimo, digo lo que decimos. en funcionamiento antes de la lengua en movimiento. Yo te puedo asegurar, al otro, perdón que me sea autorreferencial, pero bueno, es lo que vivimos, lo que vivimos día a día. Te puedo asegurar No parecemos, pero somos seres humanos nosotros también. Lo que pasa es que, viste que a veces el otro dice, pero bueno, son ejemplos que me pasan, que pueden servirle a muchos. Yo creo que lloré en tres o cuatro oportunidades. En estos días, muchos más de los que habían llorado en un año. Suponte. 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 Y vamos a llorar por cuestiones que nada tienen que ver con esto que estamos viviendo. Va a haber un montón de situaciones que todos los están... Sí, por situaciones que no tenían nada que ver con la pandemia, obvio. Sabés que te voy a decir... Y por viejas historias. También voy a hacer autorreferencial en esto de que a mí me permitió conectarme conmigo misma y de empezar a, como dice Ale, de registrar al otro. Y también me pasó que he eliminado a gente contaminante que no me daba cuenta hasta que no ocurrió la pandemia. Porque uno, uno, no como... Claro, espera, esta frase, pero si la veo desde este lado, esto que me dijo, no está bien, no está bueno, no me hace bien. Y ahora, me permito verlo también. Digo, también despierta eso y también conectarte con vos también genera un montón de cosas. También quiero verle lo positivo a esto. Y lo positivo es te conectás con vos, haces cosas que antes no hacías, disfrutás del momento pleno con vos mismo. O eso me pegó así a mí. un muchachito, me decía, un adolescente, dice, Ale, a ver, yo me la paso con mis amigos, nunca estuve en mi vida tanto tiempo conmigo mismo. Claro. Es un tipo que no está jamás, está en el colegio, está con amigos, está con la novia. Entonces, a ver, yo no quiero romantizar la cuarentena, porque la verdad es que no es una buena noticia de ninguna manera. Pero sí puede ser una oportunidad y yo creo, yo estoy muy intrigado, ayer hablaba con la editora del portal de Clarín en el que yo escribo, le decía, tengo muchas ganas de escribir sobre la post-pandemia. Hoy es ciencia ficción, pero ¿cómo va a ser el mundo cuando esto termine? Porque yo creo que algunas cosas van a cambiar definitivamente cuando salgamos de acá. Porque si no entendemos ahora que estábamos corriendo atrás de cuestiones que no eran urgentes, que estábamos viviendo de mala manera, no lo entendemos más. Más complicado que esto yo creo que como planeta no nos va a pasar. Así que aprendemos acá o no aprendemos nunca más. Mirá, ojalá cambiemos. Yo soy escéptico, como todo periodista que trata de serlo, pero yo creo que los argentinos no vamos a cambiar. Mirá lo que te digo. Ojalá me equivoqué. No, no, pero el mundo puede ser que cambie de otra manera, que costumbres y demás. Yo creo que el argentino lamentablemente no va a cambiar y vamos a volver a la grieta y hoy somos solidarios pero después cambia todo y qué sé yo. Ojalá, ojalá cambiemos y esto nos ayude, Ale. Es muy posible, a ver, yo oscilo entre el escepticismo y el optimismo. Veo cuestiones y veo fotos que no había visto nunca, yo tengo 54 años, ¿sí? Y que me conmueven, digo, el otro día en el supermercado, muchísima solidaridad. Sí, sí. Vamos a ver cuando se nos pase el susto. Ese es el punto. Exactamente. Y cuando se nos pase el miedo así volvemos al punto a focacera. Mientras tanto, a cuidarnos, a cuidar a quienes tenemos al lado, a ser muy prudentes con las emociones y darnos bola con lo que sentimos y permitirnos la tristeza, como decía antes ella, que de repente el llanto inmotivado y sí, va a ser una montaña rusa, pero tratemos de cuidarnos y cuidar el entorno y cuidar la convivencia para que no nos mate el mientras tanto. Bien. Alejandro, gracias por este ratito, gracias por esta charla, gracias por escucharnos y ser un ratito también nuestro psicólogo porque hemos aprovechado también esta charla con eso. Un grupo de terapia. Después la terapia la arreglamos, ¿viste? Con la prepaga, no sé si tenés prepaga, pasamos la tarde. No, no les paso. Yo te la regalé con la frase de Berkaniu. Ya está. Dale.